Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Silvia. En este día voy a compartir con ustedes que acabo de recibir dos paquetes, un paquete de pestañas y el otro paquete de pintalabios. Entonces, si quieren seguir viendo mi video, por favor sigan viendo. Antes de empezar el video, me gustaría que por favor se suscriban, denle su like y comenten cualquier cosa que quieran. So, muchas gracias una vez más y comencemos con mi video. Ok, el primero que voy a abrir es este de Lip Monthly. Este, estuve viendo muchas, este, advertisements de esta, es como una bolsita que viene con diferentes pintalabios y este, ah, voy a hacer yo, ah, mi review. Este, ok. So, vamos a abrir paquete. Está cerrado, ahorita lo voy a abrir. Primero es que lo voy a, ah, estoy a abrir en un momento, en el que trato de abrir esto. Está un poco difícil, pero la abrí. Ok. Ok, viene como en esta bolsita blanca y vamos a ver que productos me mandaron. Primero me mandaron este model, este es un lip gloss. Ajá. Oh, no, es un lepollo. Es un lepollo. No sé si lo pueden ver. Me dice el lepollo. Ok, so, este es el primero. El segundo. Es este. Es este. Tryffle Cosmetics. Vamos a ver. Mami. Cómo se ve. Tryffle Cosmetics Jelly Juice. Bien hermoso. Y este es un lip gloss que se llama dupe. No sé si lo estoy, ah, pronunciando bien, pero es un lip gloss. Vamos a ver. Qué hay aquí. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito este color de lupe, dupe. Perdón, lupe. Le voy a testear con ustedes a ver cómo se ve. Está bien bonito. Está bien bonito. Es un color como cafecito. Como un nude. Bien glossy. Huele bien rico también. Se llama dupe. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y. Tres, cuatro, cinco. El quinto. Es este. Dirty Little Secret. Este, es petal rose. Vamos a ver. Uy, qué bonito. Es como un rosita. Vamos a, voy a hacer un swatch con ustedes. Vamos a ver. Mira. No sé si lo pueden ver. Es como un, un este, rosita. Pero se llama rose petal. So, yo digo que como un color rosa. Uh-huh. Bien bonito. Este. So, estos son los, um. Cuatro. Cuatro productos. Este. Este. Que. Que me llegaron. En el paquete. En la bolsita. So, si me han gustado. Este, me gustaría ver. Déjame ver. Si puedo abrir este. Para que. Empece a huelerlo. Disculpen por. No sé que. Me hice mal la cuenta. Pero pensé que habían cinco. Pero son cuatro. A ver. Ah, mira. Es el de plus. Es este. Jelly. Juice. No sé si lo pueden ver ahí. Es como rojito. Y este. Este. Es. Morroco. Que si. Mommy. Es clarito Es un claro, no sé si lo pueden ver Pero es bien clarito Se ve que es rosita pero es claro Es un leplus Es un lepollo Es clarito, es aceite Para los labios Pero sí Como les vuelvo a repetir Estos son los cuatro productos Que recibí De Lip Monthly Me gusta Me gusta la calidad Los voy a probar A ver que tal Pero si ahorita me han gustado Está bien bonito Vamos a seguir Con el otro paquete Que recibí Agarré unas lashes Porque yo no uso pestañas Va a ser la primera vez Que voy a tratar De usar pestañas Yo nunca en mi vida He usado pestañas Que sí me han puesto Pero como dos Tres ocasiones Pero yo siempre uso Pura mascara So Este Ordené unas lashes Este Voy a ver Cómo se ven Este Uy se llama ¿Cómo se llama el lugar? Esa es la Monthly lash bag No sé si lo pueden Leer ahí Pero ahí dice Casi Casi Dile Ok Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ok Para empezar Es este Lashy box 3D Fox Milk lashes No sé si lo estoy Pronunciando bien Pero este Estas son También bonitas Las voy a sacar En la caja Para que las puedan Ver mejor Así son También hermosas Miren Bien hermosas Esta es la Primera Eyelash La segunda Es otra 3D Fox Milk Flash Esta es Missy Se llama Missy Esta es Fifth Avenue So la primera Que acabo de abrir Es Fifth Avenue A ver mami A ver mami Toma Toma pues Mírala Mami Siempre Quiero estar aquí Cuando hago Mis videos Este se llama Missy También Bien hermosa Very pretty Ok This is Missy Eyelash Eyelashes Y Este Ruby Ruby No se si es No se si es May Or No se No se Si la estoy pronunciando Bien O si es May Ruby May Ruby May 3D Lashes So Este es Nicky 3D 04 Vamos a verla Muy bien Hermosas Bien Hermosas Esas son Unas Lashes Mami 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 3D Lashes En el estilo Delany Delany No se si la estoy Pronunciando Bien 3D Dash 25 Mami A ver Mami A ver Que parece En la mesa Y tengo miedo Que se me vaya a caer Ok Están bien bonitas Hermosas So si So far Esta me gustó más La de las lashes También me gustan Los lip gloss Porque También yo Me encantan Muchos Los lip gloss También Pero si Estoy un poco Más Más Excited De usar Este Y me mandaron Este Sticker Que dice My lash Bag So Me mandaron Permítanme Quiero ver Si puedo Meter Esto Bien En la caja Me mandaron Mami Y me mandaron Este Cuatro Espérate Espérate Mami Espérate Mami Me mandaron Cuatro Cajitas De lashes Con diferentes Estilos Disculpen De diferentes Estilos Son Cuatro lashes Diferentes Estilos Y todas Están Bien Bonitas Todas Están Bien Bonitas So Este 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 es Mi review De este Video Este Hoy viene Me imagino Que me viene El El glue Para Para Las Lashes Dile Hi Say hi Ok Este Muchas gracias Por ver Mi video Este Como le digo Este es Mi video De El review Que quería hacer Mami Te vas a caer Que quería hacer De los Lepluses Que encargué Y las lashes Es primer Mami Te vas a caer Toma Toma Te vas a caer Este So Si Como les vuelvo A repetir Espero que les estén Gustando Mis videos Este Estoy tratando De hacer Este Diferentes Videos Este Diferente Contenido Si Por favor Este Si tienen Cualquier Comentario O Este Preguntas Déjenmelo En Comments Below So Como les digo Una vez más Muchas gracias No me canso De decirlo Este Y espero Que estén Teniendo Un excelente Día Ok Bye